Vamos a tomar contacto con el Congreso de la Nación, con la Cámara de Diputados de la Nación, porque ya podemos saludar a quien es la flamante Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, en esta noche de Canal 26. Cecilia, ¿cómo le va? Carolina Haldenman y Sebastián Dumont la saludan. ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Muy bien. Felicitaciones, antes que nada. Muchas gracias. Bueno, ¿qué significa...? Una responsabilidad grande. Exacto. ¿Qué significa ser la primera mujer Presidenta de la Cámara de Diputados en la historia de la República Argentina, Cecilia? Bueno, en realidad me genera una responsabilidad doble, no solo por el rol que me toca cumplir, sino porque por primera vez en casi 160 años de historia, las mujeres hemos logrado llegar a este lugar, ¿no es cierto? Un lugar que seguramente aspiro a ser la primera mujer, pero no la última, que se multiplique en las mujeres en los espacios de decisión, no solo de la Cámara, sino de todos y cada uno de los ámbitos donde se transforma la sociedad. Me parece que de a poquito hemos logrado, desde los movimientos feministas, la calle, la lucha, hemos logrado ir sumando conquistas y ampliando derechos y es un paso más, ¿no? Tampoco creo que, digamos, tengamos que magnificarlo, pero para mí es un enorme orgullo. Cecilia, ¿nos escuchás bien en este momento? Perfecto, ahora perfecto. Bien. Quería preguntarte por la asunción de ayer del Ministro de Economía, Sergio Massa, al Ministerio de Economía, Producción y Agricultura. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué expectativas tenés con esta nueva gestión, una nueva etapa del gobierno? Bueno, yo creo que la asunción de Sergio y del equipo económico realmente vienen a ordenar una situación económica compleja por la que la Argentina y el mundo están atravesando después de una pandemia inédita, en el medio de una guerra, y también, digamos, no es por decir a pero Macri, pero después de haber pasado y estar pasando de un proceso de endeudamiento también inédito en la historia de la Argentina y del Fondo Monetario. Yo creo que Sergio tiene la capacidad de articular diálogo con distintos actores de la producción, del campo, de los mercados, de los trabajadores, de todos aquellos que constituyen en este círculo virtuoso de la economía argentina. Y que además tienen claro que la prioridad para todos nosotros, para este espacio político, y siempre fue para él también, es primero la gente, ¿no? El que peor lo está pasando, el trabajador. Él ayer habló de la necesidad de detener la inflación y recuperar el salario. Y me parece que, digamos, ese es un tema que va a ser uno de los más urgentes, ¿no? Además de fortalecer las reservas de nuestro Banco Central, que también implican un inconveniente serio en la situación económica que venimos atravesando. Cecilia, quiero hacerle una pregunta más, y por supuesto agradeciéndole su tiempo con Canal 26, porque estamos viendo por estas horas la situación judicial de la ex Presidenta y actual Vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa que se denomina como causa vialidad. Es el momento de los alegatos. Y la verdad me surge preguntarle si usted observa algo más que una acción judicial. Si cree que detrás de esto hay intereses políticos, de que este juicio se difunda de una manera diferente a otros. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su mirada? Yo creo que hay un gran show montado alrededor de este juicio, ¿no? Que en realidad no están investigando, sino que están tratando de construir un juicio sobre un relato periodístico y político que le sirve a determinados sectores. Miren, yo el otro día lo escuchaba al Vice Ministro de Justicia de la Nación, a Juan Martín Mena, decir algo que me parece que es muy importante que todos los argentinos tengamos en claro. Si hubo un juicio en la historia argentina de Latinoamérica y del mundo que marcó un hito histórico, fue el juicio a las juntas militares que llevaron adelante nada menos que los fiscales Estrasera y Moreno Campo. El alegato acusatorio donde se demostró que hubo un plan sistemático de desaparición de personas, que hubo violaciones, que hubo vuelos de la muerte, que hubo desaparecidos, que hubo una dictadura, que ya sabemos lo que significó, duró siete días. El alegato de este señor, que más que fiscal, es un actor, dura aproximadamente nueve días. Vamos a ver si él estira. Con lo cual estamos en un claro ejemplo, me parece, de lo que está intentando construir. Horas de YouTube, horas de televisión, tintas en los diarios, pero no hay ninguna prueba que justifique semejante show. Miren, de las 51 obras que supuestamente se estaban tratando, y no digo investigando porque investigación no hay, si no esto ya se hubiese terminado, si no fuese político, solo cinco rutas fueron peritadas, y no hubo ninguna anomalía detectada. Solo en esta justicia federal puede tolerarse semejante circo. Miren, a mí me da mucha vergüenza, porque nosotros como argentinos necesitamos recuperar la credibilidad en la justicia. Necesitamos una justicia transparente, una justicia donde la gente pueda resolver sus problemas cotidianos, donde las mujeres podamos resolver las cuestiones que tienen que ver con el género, una justicia ambiental, y que realmente el macrismo haya construido esto que construyó alrededor de una persecución, no a Cristina, al frente de todos, a un relato político, y por supuesto, lo encarnan en ella, porque además también es mujer, y le tienen un odio sistemático. Demuestra que tenemos una justicia que hay que reformar. A mí me parece que lo que tiene que ocurrir es que nos tenemos que dar cuenta que el odio, digamos que la grieta con la que intentan todos los días someter a los argentinos, realmente nos hace daño. Y Macri tiene que pagar esto, porque no es gratis la difamación, la acusación, la persecución, no puede quedar en la nada. Siete años lleva esta causa dando vuestra, y no hay una sola prueba. Usted asevera que aquí hay un componente judicial, pero también de un sector claramente identificado de la política argentina, lo acaba de nombrar. Claro que sí. A ver, en el gobierno de Macri, la resolución número uno del ex secretario de Vialidad, que hoy desapareció, porque no lo veo en ningún lado, hablando del tema, fue la investigación de estas rutas, y ninguna de estas rutas demostró, las cinco que fueron investigadas, demostró ninguna anomalía. Miren, el único caso que la justicia pudo comprobar fue el de José López en el gobierno anterior. ¿Sabe dónde está José López? En la casa. Y de los 9 millones que supuestamente había reboleado, solo 100.000 se pudieron detectar de dónde venían. Cuando vieron que venían de un banco allegado al macrismo, la investigación se terminó, y a José López, el macrismo, o la justicia macrista, lo mandó a la casa, sin saber de dónde vinieron los 8.900.000 dólares que faltaban. Eso es impunidad. Cecilia Moró, Presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, muchas gracias por estos minutos con Canal 26. Ha sido verdaderamente muy clara. Muy amable. Gracias a ustedes. Chao.